Victoria Rufo se lanzó nuevamente contra Eugenio Derbez, la actriz sorprendió al llegar con silla de ruedas al aeropuerto de la Ciudad de México. Sobre su estado de salud, dijo aventaneando que prefirió usar la silla para no lastimarse más, pues a lo largo de su vida ha sufrido varias caídas, como cuando se cayó de las escaleras y de un elefante. Traigo hernias lumbares y cervicales, expresó. Victoria Rufo dijo que su ex Eugenio Derbez se queja mucho, pues hace unos días Aislin compartió un video de fotos familiares y le reclamó a su padre que sus cumpleaños fueran más austeros que los de José Eduardo, el hijo que Derbez y Rufo tienen en común. En el video, Eugenio se defiende y confiesa que en esos tiempos no tenía dinero porque estaba empezando su carrera. Lo que pasa es que yo no tenía dinero en ese entonces, la mamá de José Eduardo tenía mucho dinero y entonces le hacía cumpleaños. Maravillosos, yo apenas estaba iniciando mi carrera y no tenía un peso. Ante esta justificación, Rufo dijo que Eugenio nunca tuvo para nada, y que fue ella quien siempre se esmeró en darle todo a su hijo, lo que quisiera y necesitara. Nunca tuvo para nada. Se queja mucho, pero José Eduardo tuvo mucha mamá. Más noticias en MSN 2.9 famosos que criticaron sin piedad a Kim Kardashian. Galería de People Katelyn Jenner quiere trabajar con Marvel. Video de Bangs o Woobies Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomín. Televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París En las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Saro. De W.com Wow Y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web www.sriebenafirta.com www.sirenceviewhta.com www.sirencewinghah.com www.sirencewingh.com www.sirenpealt.com www.siren不到.com www.sirenah.com www.sirencamos.com Acta en la Semana de la Moda en París de W.com 446. Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sail El Universal 049. Así comenzaron el año 2018 los famosos Sail. País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Asuki, El Erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas, abuelito sobre verboar. Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre. Banzo Wubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey, otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Banzo Wubis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone Una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!